Gemma Cuervo impresiona con su nuevo proyecto cinematográfico que hace 90 años la veterana actriz Gemma Cuervo, a punto de cumplir 90 años, ha sorprendido gratamente al público y a la industria cinematográfica con el anuncio de su participación en un nuevo proyecto de cine. Esta noticia no solo celebra su longevidad y vitalidad, sino que también sobre su inconsable pasión por el arte de la actuación. A lo largo de su distinguida carrera, Cuervo ha sido una figura emblemática en el teatro y la televisión española, pero es su regreso a la gran pantalla lo que ha o recapturó la atención. El proyecto, cuyos detalles aún se mantiene en reserva, ha generado expectativas sobre el tipo de personaje que Gemma interpretará y como su vasta experiencia enriquecerá el film. Admiradores y críticos por igual a speran con ansias ver como esta actriz, cuya carrera abarca décadas, continuó desofiando las normas de la industria y demostrando que el talento no conoce de limites de edad. Este regreso es visto no solo como un triunfo personal para Cuervo, sino también como una fuente de inspiración para actores y actrices de todas las edades, mostrando que la dedicación al arte puede seguir floreciendo y impactando al público, incluso en las etapas más avanzadas de la vida. Con este nuevo proyecto, Gemma Cuervo no solo reaffirma su lugar como una de las grandes damas del cine español, sino que también se establece como un símbolo de vigor y persistencia en el mundo del espectáculo, donde la pasión y la creatividad siguen siendo las verdaderas fuentes de juventud.